¿Qué tal mexicanos? Bienvenidos a los canales de Un Vanguardia. Hoy lunes, inicio de semana 5 de septiembre de 2022. Estaremos hablando de una importante noticia, ya que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en medio de Yucatán con el gobernador Mauricio Vila, que está muy entusiasmado y empático con la forma y manera de llevar una política al 100% para el beneficio de todos los mexicanos. Obviamente, me refiero al proyecto del Tren Maya. Obviamente, también, reitero que está trabajando bien nuestro presidente y es de reconocimiento por parte del gobernador yucateco Mauricio Vila. Aquí estuvo muy atento el gobernador, pues se reúne con nuestro presidente. Y aquí lo importante señalar es que las políticas, deben prevalecer siempre una armonía, no discutir, habrá diferencias, pero lo importante aquí es el único beneficiado de estos líderes de la parte de Yucatán y de parte de todo México, pues aquí el único beneficiado somos nosotros. y con esa intención y con esa objetividad que se llevan a cabo estas reuniones, estas visitas, no lleguen a la censura de una manera de mala leche. Hay que entender una cosa. El presidente está llevando a cabo los proyectos que prometió. El gobernador Mauricio Vila, pues prácticamente, no me deja mentir, es político, pero también vean el lenguaje corporal que maneja el gobernador Mauricio Vila, y creo que es obvio de que hay buena empatía y aquí lo señala en su Twitter personal. Y prácticamente estamos hablando de un político del PAN y obviamente al parecer señalan por ahí de que no le pareció absolutamente adecuado la manera como se expresa el gobernador de Yucatán nada más y nada menos que a Marco Cortés. Obviamente no entiende algo. No entiende que en la política hay que trabajar unidos por un bien común para todo México. Y ahí señala en su Twitter personal un gusto trabajar en equipo, en proyectos que impulsan el desarrollo de Yucatán como el Tren Maya y el Parque La Plancha. Por cierto, el Tren Maya, les voy a decir lo del Tren Maya, lo que representa que mucha gente no ha entendido qué es lo que el turismo, la inversión de este importante proyecto que tiene nuestro presidente a los opositores agobiados porque no quieren que el turismo o que México evolucione, que México crezca. Pero los factores importantes del turismo lo que va a detonar el Tren Maya son tres factores. Aparte, ingresos muy atractivos, se maneja mucho el cash, el efectivo, pues una discusión ejecutiva de los ingresos obviamente porque esta parte de las entidades que van a estar prevaleciendo en este proyecto obviamente tienen un ingreso y una repartición de utilidades muy importante y que obviamente será beneficio para cada uno de esas partes que intervienen. Y lo otro, pues una estabilidad que es muy importante, las divisas, esas partes económicas de divisas pues es una parte presupuestal que realmente hace fortalecer y evolucionar la entidad donde va a estar desarrollándose el Tren Maya. Y el impacto económico del turismo es un gran efecto en la economía porque se desarrolla, se pueden definir tres direcciones principales como la economía, la social y la humanitaria. Y todo esto viene relacionado porque obviamente vienen los viajes especiales, los paquetes, los tours, vacaciones, todo esto es un detonante para el proyecto de crecimiento de este país que es justo y necesario. Los medios, como les comenté a ustedes, la plancha de Mérida, pues como lo comentaron, parece que va a estar muy bonito y aquí hay una parte donde quiero mostrarles en este video lo que dice el gobernador Manuza Vila respecto al proyecto de la plancha de Mérida. Escuchemos este video. Un proyecto de 1.400 millones de pesos, poquito más. Importante señalar que no los 1.400 millones de pesos son para el parque. Los 1.400 millones son para las instalaciones militares de la Guardia Nacional, para la zona residencial de la Guardia Nacional y además por el parque. En el proyecto que ya hicimos, ya las opiniones de la sociedad civil que han plasmado en foros, que han plasmado en otros proyectos que se han presentado, ya se están incorporando y lo que puedo decir es que va a ser un gran espacio de convivencia familiar con muchos atractivos que van a ser muy atractivo el parque para poder visitar y sobre todo pues con una inversión que va a venir de parte del Ejército. El gobierno federal le va a estar dando los recursos al Ejército que son los que han costeado el proyecto y quienes lo van a estar construyendo. El gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida cederán terrenos a las Fuerzas Armadas para construir otras instalaciones que necesitan. Vila Dozal reconoció la disposición del presidente López Obrador y del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, así como del alcalde de Mérida Arden, Ámbar de Araconcha, por la donación de terrenos para realizar el proyecto que elevará la imagen de la zona. Estamos hablando, por supuesto, de plazas, estamos hablando de pista para poder correr, estamos hablando de espacios para poder montar bicicleta, estamos hablando de un skate park, estamos hablando de un pet park, estamos hablando de un auditorio para 10 mil personas. Va a tener un food court, no un área de comida para que pueda haber convivencia, va a tener un lago, que va a permitir tener baquitos para que las familias puedan disfrutarlo, va a tener, por supuesto, áreas verdes, muchísimos árboles, vamos a contemplar también el rescate del edificio existente, que es donde está la nave, donde era el taller de mantenimiento de los trenes, importante señalar que también ahí hay un recurso importante que se va a utilizar para el saneamiento de esa parte, porque se han filtrado aceites, combustible. Obviamente los medios nacionales también hicieron hincapié de esta reunión en Yucatán por parte de nuestro presidente Andrés Manuel Velo Pobrador y dieron esta información, veamos. El mandatario federal se reunió a puerta cerrada con el gobernador Mauricio Vila en la base aérea militar 8, con sede en Mérida. Hablaron de los proyectos del Tren Maya y el Parque de la Plancha, que es una obra esperada por miles de habitantes, ya que se construirá sobre una antigua y olvidada zona que dé descarga de trenes. Cabe mencionar que en primera instancia este lugar iba a ser destinado a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional y una zona habitacional militar, debido a que el terreno es federal. Pues ahí está, muy empático el señor gobernador de Yucatán, señalando que es de reconocer el apoyo que totalmente le está dando el presidente Andrés Manuel Velo Pobrador a esa entidad yucateca. Y sí, en el ámbito de su informe presidencial, de cualquier informe de nuestro presidente, pues ahí le hizo llegar un reconocimiento, reiterando la disposición para construir un mejor Estado que en esta tierra y este pueblo encontrará siempre a disposición para trabajar en beneficio de la gente, nuestra causa y razón para gobernar. Todo esto, mexicanos, al parecer no les agrada mucho a la oposición, estas posturas que toman algunos ejecutivos de los estados, porque no les gusta el acercamiento con el presidente. Ellos prevalecen nada más el odio, impulsan la censura, impulsan todo lo que pudiera ser malo para México. Marco Cortés es el primero que levanta la mano. No reconoce la oposición que en el ámbito del turismo es una parte que va a contribuir a la entrada de importantes divisas. Estas divisas realmente representan un buen ingreso para el país y para el Estado de Yucatán. Entonces, lo que hay que señalar aquí, algo muy importante. El proyecto de Tren Maya ha ido avanzando aparte de que no existe disposición de la oposición. Y obviamente el presidente de la República dice que con apego a legalidad, paciencia y el apoyo de todos que intervienen en este importante proyecto, pues se está retomando los trabajos del tramo Cancún, Tulum y toda esa parte del Caribe, de nuestro país, para que hay que entenderlo. Lo único que se está buscando es el bien para México. Y eso no les cae el 20 a la oposición. Tal parece que los proyectos que está llevando la Cuarta Transformación, como no hubo participación y no les cayó el moche porque ellos estuvieran al frente de este proyecto, les valdría. Aplicarían leyes, no se sustituirían a la Suprema Corte de Justicia, no se meterían a los amparos porque hasta algunos ministros están vendidos con estos grupos corruptos, opositores, por el que nada más desean el mal para México. Entonces, hay que tener muy en cuenta, mexicanos, México está avanzando, el Tren Maya es una realidad y el futuro de México va a evolucionar de una manera importante con este proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel Pérez Obrador. Aún que la oposición esté en contra, pero dentro de la oposición, como Mauricio Vila, siempre están apoyando a nuestro presidente y esto les arde a muchos, como especialmente a Marco Cortés. Pero en fin, el Tren avanza y México evoluciona, que es lo importante. O no, mexicanos. Háganme llegar sus comentarios, para mí son muy importantes, eso hace que se fortalezca este canal Legión Vanguardia. Yo, aquí estamos enviándole esta información para que la conozcan, la analicen y obviamente estén enterados de lo que acontece en lo que respecta al crecimiento de nuestro México. los invito también que se suscriban al canal Legión Vanguardia, regálenme un like y compartan toda esta información. Nos vemos en una próxima información. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!